familia de youtube, vamos al físico de los niños y a ponerle unas vacunas por aquí está carla que se vino llevando el coche va bien tapadita bien abrigadita también por aquí a veces creo que se un poquito de ahí va bien abrigadita le fuimos llevando el coche a mi sobrina porque traje fuera en el cargador y bueno chicas y chicos ya estamos por aquí esperando para ver la doctora primero nos pasaron a los niños le tomaron los inovitales ya ustedes saben le tomaron la presión el oxígeno y también le chequearon si tenían fiebre o algo así también por aquí está mi chiquita carla que también le tocaba la vacuna de los seis meses y a ello pues le tocaba la vacuna de ustedes saben lo innombrable y ese mismo día también me la puse yo solamente que no en el mismo sitio y como ya era cerca del cumpleaños de kelly luego de que salimos de toda esa diligencia que el hospital me fui a una bequen y por acá estoy llevando una cajita con el pastel y como vieron también mi hermano me prestó el coche para poder llevar a carla ya que le tocaba la vacuna a todos los niños y de paso carla tenía la vacuna de los seis meses así que ya mismo les muestro cómo se ve el que bueno chicas y chicos así es como ya se ve nuestro cake es de tres leches solamente le puse el nombre ya que no cabía no es un cake que fue mandado a hacer sino que fue un cake que se compró de los que ya tenían hecho pero más adelantito también van a ver un vídeo de ella con el cake y también van a ver más o menos algo que se le hizo para su cumpleaños para que también pudiera aportar su pastel pudiera estar bonita con su vestido y todo fue algo súper sencillito algo súper rápido con poca planeación pero es algo que le va a quedar adelante el recuerdo no 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 ¡Gracias! Y bueno, el paseo, bueno, el cumpleaños y todo eso no termina aquí, ya que nos vamos a Queens. Estábamos en Queens, pero ya esto es otro día y estábamos en la casa y decidimos salir para Queens a dar una vueltecita, ya que siempre estamos en New Jersey y a veces no estamos saliendo mucho. Así que le estoy grabando un poquito del camino a lo que llegamos y ya mismo les muestro a dónde nos vamos a ir. ¡Gracias! 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 Y bueno, como andábamos con hambre, primero entramos a comer algo. No grabé la comida ni nada, solo grabé un poquito de todo por acá, ordenando y ya, pero luego de esto sigan viendo. Estamos por Queens en la Roosevelt y vamos a ir al mall a mirar qué tienen, a mirar unas cuantas tiendas, aunque sea así por afuera, pasando por el frente. Y también para que los niños se distraigan, ya que ellos querían entrar al mall, hace mucho que no entrábamos y así pudieran... Bueno, apenas que llegamos al mall, estos niños se han dado cuenta de que tenían unos trenes. Tenían trenecitos, animalitos, carritos, de todo, los cuales tú podías pagar por 15 minutos y de ahí te montabas y ellos tú lo ibas manejando tú mismo. Por acá está Keniel, ya saben, disfrutando de esos trenes y así sucesivamente también fue Kaylin y Daniel junto con Keniel se fueron turnando entre ellos tres para poder montarse en el mismo porque ya era un poquito cariñoso comprar tres y aparte que era solamente como para 10-15 minutos, así que se dividieron el tiempo entre ellos tres. Y así fue como que vinieron pasando, ese día quería hacerle lo que era para Karla, pero era... Tiene que girar, para acá, para acá, Keniel. Ustedes saben que fue... Para acá, para acá. Que ya ha hecho la... No quiere girar. No quería como ponerla incómoda, ya que de por sí que la abría no hacía una semana, creo. Que le habían puesto la... No quiere girar. Oh, sí, ya está, ya está. Y no quería estarle molestando porque ya de por sí le dieron un poquito las piernitas. Así que le voy a dejar que sigan disfrutando este videíto. Por aquí está Karla también, la tenía un poquito tapada, ya que ella no puede utilizar mascarilla. Y también estaba con un café, no tenía como bajarle un poquito la sábana para que ustedes la puedan ver, ya que tenía el café en una mano y el teléfono en el otro y a ella en el cargador. Por ahí pueden ver también a Daniel, que él no perdió el tiempo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son varias plantas, muchísimas tiendas las que tienen. No entramos a todas las tiendas, más que nada estuvimos mirando desde afuera. Fueron muy poquitas las que entraban, en algunas no dejaban grabar. Y por ahí en el camino nos encontramos con este otro jueguito, el cual es de videojuegos. Y ellos estaban en una silla sentados y podían ir jugando y mirando la pantalla, pero a través de los lentes que tenían puestos. Y al lado de la silla tenían como unos controles para estar moviendo el muñeco que salía en la televisión. Bueno, uno lo veía en la televisión, pero ellos lo miraban en los lentes. No enfoquen mucho porque ustedes saben, el copyright. Y igualmente acá era individual de que se pagaban los precios, así que los tres tuvieron el chance de montarse ahí. Y primeramente se montaron Daniel y Kaylin, y luego se terminó también montando Daniel. Y pues como pueden ver, a los tres les gustó bastante ese juego. Disculpen también que estoy poniendo la sobrevoz, ya que era un mol y había mucho ruido. Mucha música por todos lados, así que no quería que me hicieran copyright. Por eso le tuve que quitar todo el sonido al video y ponerle la voz por encima. De paso también, si me escuchan un poco rara, es que tengo algo tipo gripe, tipo alergia, como quien dice. Y me siento un poquito como congestionada, así que espero que no sea muy incómodo. El sonido como se escucha. Y bueno, después de quemar muchas calorías, mucha energía, caminar y todo, vamos a ganar un poquito de calorías, como quien dice. Vamos a ir a comprar helado, estamos en esta tienda, por acá está Carlita. Le encanta estar mirando todo. Ya ustedes saben, y por aquí está Daniel, ese fue su helado que él escogió. Esa tienda estaba dentro del mall, por aquí está Kaylin también. Cada quien tuvo chance de escoger el helado de su preferencia, con los toppings de su preferencia. Pues que ahí estaba hablando del helado, que había otro que también le gustaba, pero que le gustó más ese. Y también ustedes saben, me encanta también su helado, y por acá viene que bien, con su helado también. Y también por aquí ya llegó mi heladito, con mango y fresa, y el helado era de sabor a café. Y así es básicamente como nos fue en el día de hoy. Yo fuimos al mall y disfrutamos, y nos distrajimos un ratito. Vamos a terminar el heladito, y ya de ahí nos vamos a la casita. Espero que hayan sido de su agrado este videíto. Disculpen que estábamos tan retirados, pero ya volvimos. Así que, por aquí estamos, para la guerra, como quien dice. Tenemos muchos videítos que no hemos estado subiendo, pero por aquí estamos. Así que les deseamos un feliz sábado. Este videíto es un poquito atrasado, ya que lo tenía grabado, pero por aquí se lo estoy subiendo. Hasta un siguiente videíto. Muchas gracias por el apoyo. Hasta el siguiente. Gracias por las suscripciones, las personas que se han estado suscribiendo, los comentarios, los likes, por siempre estar al pendiente de nosotros. La verdad es que lo apreciamos muchísimo, y todos son parte de nuestra familia. Chao. La verdad es que lo apreciamos muchísimo. ¡Ya!